Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos para todo el mundo a este acto de presentación de la encuesta de competencias digitales del profesorado en el sistema universitario español, ¿verdad? Antes de iniciar el turno de intervenciones, me gustaría, lógicamente, presentar a las personas que conformamos la mesa que va a participar en esta presentación, que ya os adelanto que tiene previsto aproximadamente una duración de una hora como máximo. Bueno, en primer lugar, además es un placer, como siempre, presentaros a Ángel Pazos, que es rector de la Universidad de Cantabria y presidente de la sectorial de docencia de CRUE. En segundo lugar, aunque como habéis podido seguramente escuchar, tiene, al menos de momento, algunos problemas técnicos, está Yves Cunie, que es director adjunto e investigador jefe del JRC de la Comisión Europea, este centro que está en Sevilla. Y yo mismo, Juan Gómez Ortega, como rector de la Universidad de Jaén y presidente de la sectorial de TIC, de Tecnologías de CRUE. Luego, además, nosotros vamos a hacer una presentación más institucional, en torno a unos 15 minutos, en donde vamos a contextualizar cuál es el proyecto que se está presentando esta tarde y luego, en el resto del tiempo, van a intervenir las siguientes personas. Andrea Ina Morato, que es responsable científico y también, bueno, pues una conocedora dentro del JRC del uso de tecnologías digitales, pues para la innovación del proceso de enseñanza-aprendizaje en todos sus diferentes niveles. Juan Ramón Velasco, que es vice-rector de Estrategia y Planificación de la Universidad de Alcalá de Henares y que, además, también es delegado del Grupo de Trabajo de Enseñanzas Online de la sectorial de Docencia de CRUE. Y Pedro Miguel Ruiz, que es vice-rector de Estrategia y Universidad Digital de la Universidad de Murcia y coordinador, en este caso, del Grupo de Trabajo FOLTE, de Formación Online y Tecnologías Educativas de la sectorial de Tecnologías de CRUE. A todos ellos, por supuesto, y en nombre de los organizadores, pues, quiero nuestro agradecimiento por participar esta tarde en esta sesión que esperemos que sea ilustrativa de esta iniciativa, esta encuesta de evaluación sobre las competencias digitales del profesorado, que es una iniciativa conjunta entre CRUE, en particular entre las sectoriales de docencia y de tecnologías de CRUE, y también el JRC de la Comisión Europea, el Joint Research Center, ¿no? Que, bueno, tras un trabajo de varios años, debemos decir, pues, va a dar, bueno, vamos a ver hoy el primer resultado de este trabajo, en un momento seguramente clave. Clave, clave como el actual, en donde tanto la Unión Europea como el propio Gobierno de España, pues, han puesto de manifiesto la enorme importancia que tiene ahora la adquisición y desarrollo de competencias digitales por parte de, bueno, no solamente realmente del profesorado, que es de lo que trata la iniciativa que hoy presentamos, sino en general de toda la población, ¿no? En particular, el propio Gobierno de España hace unas pocas semanas publicó, pues, el Plan Nacional de Competencias Digitales, dentro de las prioridades clave del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y, de hecho, convocaron una reunión a la que yo tuve la, bueno, la posibilidad de asistir para presentar lo que han denominado el Hub en competencias digitales, que está liderado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En definitiva, yo creo que, aunque esto es un proyecto que lleva ya tiempo y que, evidentemente, tiene su importancia, independientemente de las circunstancias tan terribles las que estamos todos en estos momentos, pero está claro que estas circunstancias han puesto de manifiesto la importancia de esta cuestión y, sobre todo, la urgencia, ¿no? Está claro que en los últimos años, pues, los avances tecnológicos han tenido una característica muy importante, muy clara, es que se suceden a un ritmo endiablado, ¿no? Y que están provocando una verdadera disrupción, es una palabra que ahora se ha puesto de moda, ¿no? Las tecnologías directivas, pues, diría casi en todos los sectores de la sociedad y, desde luego, también ocurre lo mismo en el sector de la educación superior. Luego, la COVID-19, esta desgraciada pandemia que todos estamos sufriendo, pues, ha puesto de manifiesto la importancia de la transformación digital y, aunque yo personalmente creo que no han cambiado los objetivos que ya teníamos marcados en el ámbito de la, bueno, pues, del uso de tecnologías digitales y de competencias digitales en el ámbito de la educación, pero sí que ha acelerado enormemente esta pandemia el ritmo de adopción de estas tecnologías en todos los ámbitos de la universidad. Yo creo que, como digo, muchas ocasiones ha habido un enorme número de conversos, ¿verdad? Y, además, la docencia ha sido, seguramente, uno de los aspectos en donde más se ha avanzado, por motivos que todos habéis conocido en este último año. Y, además, los propios expertos consideran que es en el ámbito en el que más cambios y avances se van a producir a corto y medio plazo. Sin duda, esta década que estamos viviendo va a ser un punto de inflexión para la educación superior en la que vamos a tener que afrontar un buen número de retos. Insisto, no motivados por la pandemia, pero acelerados por ella, ¿no? Entre otros, y a títulos simplemente de ejemplo, podríamos comentar algunos. Por ejemplo, el incremento, para mí, indudable de la demanda de lo que se llama la formación personalizada a lo largo de toda la vida, ¿no? Otro aspecto que también creo que es muy importante es el cambio del perfil del usuario del ámbito educativo, ¿no? No solamente el alumnado o el estudiantado, sino también el propio profesorado e incluso el empleador, ¿no? Con un cambio fundamental de las expectativas y, sobre todo, un aumento de las expectativas de todos estos usuarios en cuanto a la relación digital con la universidad, ¿no? Otro aspecto también que va a ser, bueno, motivo de cambio a corto o medio plazo es el de las credenciales digitales, ¿no? Ya no solamente el acreditar los títulos convencionales de una manera diferente a como se hace ahora, sino también incluso el poder certificar y acreditar otro tipo de competencias que ahora mismo no están certificadas y que el nuevo ámbito digital de la sociedad va a exigir que tengamos mecanismos para, bueno, poder efectivamente certificarlas, sobre todo de cara a la empleabilidad. Bueno, y podríamos seguir con un montón de ejemplos que, como digo, ponen de manifiesto que la sociedad en general, pero en particular la educación superior y el mundo universitario, va a tener que afrontar en los próximos años. Y está claro también que la tecnología en general es una, y va a ser una gran aliada para poder ser capaces desde la universidad de dar respuesta a estos grandes retos, ¿no? Pero, sin duda, para que esto sea posible, y eso, como decía al principio de mi intervención, tanto la Unión Europea como los gobiernos, el gobierno central de España y las autonomías se han percatado de una manera clara, para que esto sea posible el aspecto de las competencias digitales por parte de toda la población en general, pero es lo que hoy nos interesa en la presentación de esta tarde, por parte del profesorado y, en su caso, también por parte del resto de colegas y de, bueno, miembros de las comunidades universitarias, esta formación en competencias digitales sin duda es clave, ¿no? Y, por lo tanto, es en ese contexto en donde iniciativas como la que estamos presentando esta tarde, pues, van a resultar claves y de enorme importancia para nuestras instituciones, ¿no? Bueno, pues, este proyecto de encuesta es un proyecto que, sin duda, va a aportar grandes beneficios al sistema universitario español. Me gustaría destacar dos. El primero es que va a servir como una herramienta de autoevaluación, de autoreflexión, en donde cada docente va a poder evaluar el nivel de competencia digital en base, sobre todo, y esto es muy importante, a un marco de referencia. Un marco de referencia aceptado, bueno, en toda la Unión Europea como mínimo, que es el Digicom Edu, del que luego nos van a presentar, pues, Andrea, va a ser en concreto la que nos va a presentar, si no estoy confundido, las principales características de este marco de referencia sobre competencias digitales. Y, en segundo lugar, otro beneficio es para los equipos de gobierno de las propias universidades que van a poder, digamos, extraer de esta encuesta, de esta evaluación, pues, cuál es la situación de partida de sus instituciones, de sus universidades, y poder definir así sus estrategias, pues, para, lógicamente, asumir estos retos que ya he comentado. Bueno, pues, voy a ir terminando mi intervención, desde luego, para la sectorial CRUETIC, a la que yo represento hoy esta tarde este proyecto que hoy presentamos. Es, sin duda, uno de los hitos más importantes de todo el plan de acción que venimos desarrollando en lo referente a competencias digitales en los últimos años, y muy en particular para uno de los diez grupos de trabajo que conforman la sectorial, en concreto el grupo FOLTE, al que ya me he referido, el de formación online y tecnologías educativas, ¿no? Yo creo que es un proyecto fruto de más de tres años de trabajo conjunto de las dos sectoriales, de la sectorial de docencia y de la de tecnologías de CRUETIC, junto con el JRC, ¿no? Y se puede convertir, sin duda, en un ejemplo de colaboración institucional y un referente que el propio JRC de la comisión puede exportar incluso a otros países. Solo me quedaría agradecer por mi parte y felicitar por el magnífico trabajo a todos los miembros del equipo interdisciplinar que han estado trabajando en este proyecto, desde las diferentes instituciones, que ya he comentado, y, desde luego, también agradecer la colaboración y la implicación de las universidades que han participado en el piloto que se ha elaborado, si no recuerdo mal, con 500 profesores, me podrán corregir si estoy equivocado, y que ha servido para validar el modelo que hoy estamos presentes. Muy bien, bueno, pues esto es lo que yo quería comentar y, bueno, pues ahora, a continuación, es un placer, como siempre, ceder la palabra a mi buen amigo y colega Ángel Pazos, rector de la Universidad de Cantabria y presidente de la sectorial de docencia de CRUETIC. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, antes de nada, quiero saludar a todos y a todas los que participáis, las cerca de 100 personas que estamos en este momento conectados. Creo que antes comentábamos que es un éxito de participación, teniendo en cuenta el poco tiempo con el que se ha podido convocar y quiero saludar especialmente, además de a Juan, por supuesto, a Ipsponi y a Andrea Ina Morato, ¿no?, del Joint Research Center, y a Pedro Ruiz y a Juan Ramón Velasco, que son, digamos, los dos delegados de los dos grupos de trabajo que antes ha comentado Juan. Bueno, yo creo que Juan ha comentado ya muchas cosas importantes de esta jornada. Desde el lado de la sectorial de docencia que presido, yo creo que no hace falta decir que una jornada de este tipo, en la que vamos a presentar cómo va a ser el proceso de lanzamiento y las características de la encuesta sobre competencias digitales del profesorado es fundamental. Lo era hace ya tiempo, ¿no? Hace un momento decía Juan, la pandemia no ha cambiado nuestra hoja de ruta, no ha cambiado lo que queríamos hacer. De hecho, seguro que luego nos comentarán. Todo este proyecto, ¿no?, que como antes decía, es, en fin, conjunto, lo decía Juan, entre el grupo FOLTE de su propia sectorial, ¿no?, y aquí tenemos a Pedro Ruiz, el grupo de enseñanza online de la sectorial que presido, y aquí está Juan Ramón Velasco como delegado. Veo también a Nancy Comalinka, ¿no?, que es su presidenta. Digo que este proyecto lleva tiempo trabajando, se ha requerido un esfuerzo grande que yo quiero aquí de verdad agradecer a todas las personas que han participado de las sectoriales, de las universidades y, por supuesto, del JRC. De hecho, todo estaba más o menos listo, si no recuerdo mal, en aquella reunión de Sevilla, ¿no?, de principios del 2020. Y luego, bueno, pues obviamente la pandemia ha reducido un poco, ha, en fin, bloqueado durante un tiempo las cosas. Pero decía que esta hoja de ruta estaba ya marcada, pero no cabe duda que lo que estamos viviendo, ¿no?, y lo que hemos vivido con la pandemia nos ha, digamos, quizá acelerado la velocidad, ¿no? Todos, todas las universidades son conscientes o éramos conscientes de la necesidad de afrontar a tope el reto de la transformación digital que tenemos y, concretamente, ¿no?, el reto de toda la aplicación de las posibilidades digitales a nuestra enseñanza. Antes, Juan comentaba, ya no se trata solo de la enseñanza arreglada, se trata de las posibilidades que abre para la enseñanza a distancia, para la formación permanente. Se trata de la necesidad de saber que tenemos nuevos nichos, ¿no?, de estudiantado en los cuales va a ser especialmente importante la aproximación digital de la docencia. Pero todo eso, todo eso requiere, primero, conocer bien nuestras posibilidades, ¿no?, y de ahí el interés de esta encuesta para valorar, precisamente, cuáles son, cuál es el nivel, ¿no?, y las competencias digitales de nuestro profesorado, ¿no? Todos sabemos que lo que no se mide bien, lo que no está perfectamente evaluado, luego no nos permite avanzar, con lo cual yo creo que el lanzamiento de esta encuesta, los resultados que esta encuesta tenga nos permitirán tener ya la foto, tener la imagen, que luego hará posible dar el siguiente paso, ¿no?, que es ese claro reforzamiento de todo lo que tiene que ver con los diversos aspectos de competencia digital que el marco europeo contempla y que nos va a permitir luego avanzar en cuanto a la implementación de toda la estrategia de enseñanza digital de nuestras universidades. Yo creo que, por lo tanto, es un lanzamiento muy importante. Creo que los diversos aspectos del DINC, del DINC, EDU, que estoy seguro, ¿no?, que ahora nos comentarán quienes de verdad los conocen, el estudiar y el saber exactamente cuál es el nivel de esas competencias en todos esos aspectos va a ser una información clave para seguir adelante en ese reto que tenemos las universidades desde el punto de vista de la docencia. Yo no me voy a extender más, quiero volver a agradecer el trabajo de las personas de las dos sectoriales y de las personas del Joint Research Center. Creo que el trabajo conjunto de las dos sectoriales, ¿no?, de CRUE-TIC y de CRUE-Docencia, es un buen ejemplo de lo que tiene que ser aunar esfuerzos dentro de CRUE y dentro de toda la comunidad universitaria. Esos esfuerzos que se aunaron funcionaron muy bien, como todos sabéis, en aquel momento tan enormemente duro, ¿no?, de los meses de marzo y abril del año pasado, donde todo el trabajo conjunto que hizo CRUE-TIC y CRUE-Docencia, creo, ¿no?, quiero creer que ayudaron dentro de la enorme dificultad de aquella situación a que las cosas fueran mejor. Creo que ahora estamos en otro momento, estamos en un momento de poder lanzar esta encuesta, de poder planificar con sus resultados lo que necesitamos poner en marcha desde el punto de vista de una docencia basada en todas las posibilidades que la digitalización nos ofrece. De manera que, nada más, muchísimas gracias a todos y a todas los que participan y a todos los que estáis aquí y espero y estoy seguro que la sesión de presentación de la encuesta de competencias digitales va a ser extraordinariamente provechosa para todos. Gracias. Muy bien, pues, mil gracias a ti, querido Ángel. Así que, bueno, no sé si Ips está o no conectado. Veo que a veces puede estarlo y otra vez... Ah, sí, aquí lo veo. Sí, veo que sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Bueno, pues, bienvenido y muchísimas gracias por conectarte y, bueno, pues, tienes la palabra, por favor. Pues, muchísimas gracias. Ha sido un reto conectarme. Este momento estamos con el móvil y había un problema con Chrome en el browser y tal. Tú sabes las cosas que pueden ocurrir los problemas técnicos, pero ya estoy. Pues, muchísimas gracias también para nosotros. Es un honor y un placer estar con vosotros y a los rectores y vicerectores y todos los compañeros y a toda la gente de CRUE y los diferentes sectores. Es realmente un placer estar con vosotros y de ver concretizando la colaboración que hemos establecido desde un par de años con CRUE y eso para nosotros también es un reto importante y muy relevante. Solo para indicarlo brevemente, ¿no? Porque nosotros somos, formamos parte de la Comisión Europea, pero somos un poquito un bicho diferente, ¿no? Somos la JRC, quiere decir que somos el centro de investigación de la Comisión Europea propia y, básicamente, lo que hacemos es análisis, estudios para apoyar la política europea en todos sus ámbitos, pero en nuestro ámbito en concreto sobre la educación, la transformación de la educación, las competencias y habilidades y las nuevas formas de empleo también. Y nosotros estamos ya en el sede de Sevilla, estamos en España, con mucho placer, y en el sede de Sevilla ya estamos trabajando en más de, bueno, 10, 15 años sobre este, digamos, y que tenemos los retos de la transformación digital de la educación. Y claro, en este reto, lo han dicho ya antes, la competencia digital docente, también universitaria, es, forma parte de esto, es un reto muy, muy importante para intentar mejorar, digamos, el uso de las nuevas tecnologías y aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías y también fomentar la innovación dentro de la educación, dentro de la enseñanza, para poder también, digamos, responder a los cambios que están ocurriendo en todo el mundo, en el mundo digital, en la economía y también, claro, en la educación también tenemos que seguir y no solo seguir, pero estar adelante de los cambios. Y los retos de competencia digital y de la transformación digital de la educación, ya sabemos, lo conocemos muy bien en el plano europeo. Y solo para compartir con vosotros que esto es una prioridad para la Comisión Europea. Como sabéis, la Comisión Wanderlei ya tiene dos prioridades fundamentales, el cambio climático y el cambio digital. Y claro, dentro del cambio digital hay la transformación digital de educación y ahí, dentro de esto, hay la competencia digital docente. Eso ya ha sido establecido el año pasado en la comunicación sobre el nuevo plan de educación digital que ha sido lanzado en septiembre del año pasado, sobre esta transformación digital de educación y la formación y de competencias digitales. Competencias digitales a todos los niveles. Ciudadanía, alumnos, profesores, centros educativos, organizaciones educativas, también como las universidades. Y de ahí hemos desarrollado el marco conceptual de CompEDU, ya publicado en 2017, y ha tenido mucho interés, mucho éxito, y siguiendo el marco, ponerlo en práctica, hemos desarrollado este herramienta de autoreflexión. Y mi compañera Andrea lo va a explicar un poquito más en detalle. Y eso, bueno, para nosotros es muy interesante, muy relevante, y al final también hay una necesidad. Hay una necesidad. Y eso, y por eso queremos fomentar más el uso de esta herramienta de autoevaluación. Y como último, por eso hemos recibido el interés de CRUE de hace un par de años, y nos ha agradecido mucho de esa colaboración, una colaboración informal, de interés mutuo, pero de compartir el mismo reto, la competencia digital docente. Y para nosotros es muy, muy relevante, porque de un lado tenemos estas herramientas, pero claro, si no están usados, si no están aplicados en la práctica, nosotros podemos hacer lo que queramos, lo más bonito, lo que sea, pero bueno, si no es de uso, si no es implementado, ya tiene poca utilidad. Y eso para nosotros es muy importante, y por eso, un gran placer, que hemos visto que el interés de CRUE, y indicaros que hay mucho interés en el herramienta de autoevaluación de competencia digital docente universitario desde muchos universitados desde Europa, pero yo creo que ahora estamos en España con CRUE, el primer país en Europa donde vamos a intentarlo de una manera sistemática. y eso, claro, eso nos agradece mucho para intentar combatir este reto de la competencia digital del profesorado. Bueno, yo voy a también cerrar aquí, no quiero dedicar mucho más tiempo, pero bueno, sigue siendo lo mismo, agradecimiento enorme del compromiso de CRUE de los dos sectores, y una colaboración bonita, informal, y seguimos adelante con esto, y muchas gracias. Pues muy bien, pues gracias a ti, Ibs, y nada, encantados de tenerte esta tarde con nosotros. Bueno, con esto cerraríamos la parte protocolaria, y ahora tanto Andrea, como Juan Ramón, como Pedro Miguel, van a dedicar la próxima media hora, o tres cuartos de hora como máximo, pues a hallar los contenidos más técnicos, y tal y como hemos comentado al principio, si os parece bien, pues que Pedro Miguel haga de moderador, si te parece, Pedro, y tú ya vas dando la palabra, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y buena tarde. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, como decía el presidente de la sectorial TIC, entramos en la segunda parte de la reunión, donde básicamente va a haber como tres pequeños apartados. Tenemos dos ponencias, profundizando un poquito más en lo que es el framework Disconedu, y lo que ha sido el proyecto de colaboración y siguientes pasos. La primera de ellas, pues va a correr a cargo de Andrea Inamorato Dos Santos, que es Scientific Officer de la European Commission, trabajando en el JRC. La segunda parte, nuestro compañero de la sectorial de docencia, Juan Ramón Velasco, que es Vicerrector de Estrategia y Planificación en la Universidad de Alcalá, nos contará básicamente los pasos que hemos dado en base al framework Disconedu y cuáles son un poco las siguientes líneas de trabajo y objetivos que nos ponemos, ¿vale? Para este trabajo conjunto con el restaurante de universidades. Y luego, finalmente, tendremos un tercer turno, básicamente, de intervenciones sobre, bueno, preguntas y cuestiones que puedan lanzarse por parte de la audiencia y que intentan responder entre los tres. Y, bueno, pues, sin más dilación, simplemente, directamente, doy la palabra a Andrea para que pueda presentarnos el framework. Muchísimas gracias, Pedro. Buenas tardes a todos, a los rectores panelistas, a los señores y señoras, vicerectores y asistentes. Es un placer estar aquí con vosotros. Yo voy a presentaros un poquito más sobre el marco de Compedu y voy a compartir mi pantalla, si me permite, en un momento. Y voy a pedir que... Pedro, me confirme, por favor, si... Sí, lo estamos viendo, perfecto. Un momentito, que voy a la primera. Ahí, perfecto. Bueno, entonces, como decía mi compañero Yves, y ya fue presentado antes, hemos empezado este proyecto ya hace un poco más de un par de años y la verdad es que es un placer poder estar aquí con vosotros hablando un poquito más de dónde nos encontramos en estos momentos, ¿no? ya listos para presentaros la encuesta. Bueno, voy a hablar específicamente del marco de Compedu, que es un marco europeo de competencias digitales para profesores, profesores de todos los niveles educativos, no es solamente para la educación superior, fue un marco transversal publicado en 2017, un marco bastante abrangente que os voy a presentar en un momento. Es un framework, es un marco, porque nos presenta ideas, ¿no? Desde las cuales podemos pensar la competencia digital de los profesores. Fue desarrollado para que pudiésemos tener una referencia común sobre lo que significa ser digitalmente competente, porque para cada persona eso puede significar algo diferente. Entonces, fue con la intención de tenernos un marco mínimo común de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de competencias digitales de profesores. La idea es proporcionar una herramienta que permita que a partir de ella, una vez que utilizada esa herramienta, que a partir de ella se pueda promover, ofrecer a los profesores un camino para desarrollar sus competencias aún más, con formación permanente, con cursos, tanto para que los profesores en sí puedan decidir cómo seguir con su desarrollo, con el desarrollo de sus competencias digitales por sí mismos, pero también para que las instituciones de enseñanza puedan ver cómo pueden apoyar a los profesores en ese proceso. ¿Vale? Y también es una herramienta que fue traducida por muchísimos países, está ahora en ocho idiomas, pero hay más traduciendo, y también en el caso de España, España fue uno de los primeros colaboradores que hemos tenido con la traducción del informe. ¿Vale? Que está disponible online, fue traducido recientemente con el apoyo del Ministerio de Educación de España y de la Fundación Universia, está en español. Bueno, para quien no conoce el marco, os presento rápidamente, es un marco que nos presenta seis áreas de competencias digitales. Entre nosotros llamamos este marco el marco de caramelo, ¿no? Que es un marco que aquí nos enseña las seis competencias, que vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Tenemos una parte que foca exactamente el área de comunicación de los educadores, una parte central que es la pedagógica, y también tenemos una parte muy importante del marco, que es el fomento de las competencias digitales de los estudiantes. Bueno, aquí os enseño el marco, profundizando un poquito más en el que consiste cada una de estas competencias. Bueno, el área uno es un área que trata del compromiso profesional. Entonces, tiene que ver con, todo lo que tiene que ver con la comunicación del profesor, del docente, ¿no? Dentro de su propia institución, con sus compañeros, con los gestores de la institución, con los rectores, y rectores, académicos de manera general, con los estudiantes, y también fuera de su espacio institucional. Todo lo que tiene que ver con la comunicación entre, con demás compañeros, con las redes de trabajo que puede desarrollar este profesor, de manera que pueda compartir con los demás su conocimiento, y también aprender con los demás. Entonces, es una parte focada muchísimo en la competencia de comunicación del educador, del profesor. ¿Vale? El área dos, trata de contenidos digitales, ¿no? Es la parte bastante importante de cómo buscar contenidos en la web, y cómo también crear y compartir estos contenidos. Más que nunca, estamos pasando por un momento donde la educación digital es súper importante, y tener contenidos digitales disponibles, tanto como buscar y utilizarlos, como compartir los contenidos que hacemos, es algo muy importante. Entonces, la parte dos tiene todo que ver con la selección de los contenidos, con la protección de los contenidos, con el compartir y la gestión de esos contenidos. La parte tres foca más en todo lo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje. También es importante decir que ese marco es transversal, ¿no? Trabaja con la enseñanza y con las metodologías de enseñanza colaborativas, con una perspectiva que va más allá del profesor, detentor del conocimiento, pero sí con la perspectiva de un profesor que facilita el coaprendizaje, ¿no? Donde pone al estudiante en un punto especial de creador de conocimiento, de aprendizaje colaborativo. Entonces, no es un marco que va a ofrecer herramientas metodológicas específicas, como las metodologías activas, por ejemplo, pero sí que va a abordar un poco más, de manera más genérica, todo el papel, el rol, que una enseñanza colaborativa puede tener en un contexto, por ejemplo, universitario, que es el contexto que interesa a nosotros. Y también, claro, trabaja en parte del aprendizaje autorregulado, que para aprender y enseñar online es muy importante ese contexto de aprendizaje autorregulado. También os digo que no es un marco que se foca solamente en la educación digital y online, no. Como decía, es un marco transversal, ¿vale? Que sirve tanto para la educación presencial como la educación online, pero claro, siempre basado en competencias digitales. Bueno, en la parte cuatro del marco, hablamos de la evaluación y retroalimentación, que sería el feedback necesario para los estudiantes, ¿no? Hemos visto que también con el cambio a la educación digital, muchos profesores decían que que echan de menos tener más competencias en lo que tiene que ver con la evaluación online, con la evaluación digital y cómo hacer esa retroalimentación con respecto a los estudiantes. Entonces, el área cuatro foca bastante en esa parte de evaluación. El área cinco y seis focan en el empoderamiento del estudiante y el desarrollo de sus competencias digitales. Porque, claro, sabemos que ni todos los estudiantes son competentes digitalmente. Hablamos mucho de los nativos digitales, pero cuando tiene que ver con la enseñanza, sabemos que, aunque los estudiantes tengan mucha competencia en general, en su día a día, en sus vidas, para utilizar las herramientas digitales, en lo que se trata de enseñar y aprender, muchas veces les hace falta algunas competencias específicas para el estudio con herramientas digitales. Entonces, el área cinco, ¿cómo podemos empoderar a los estudiantes? Por ejemplo, en facilitando todo lo que tiene que ver con la accesibilidad de los estudiantes a la educación, con la inclusión, herramientas, el uso de herramientas inclusivas, también trabajando un poco de personalización y un compromiso activo en mejorar las competencias de los estudiantes. Eso lo vemos en el área seis del marco, que tiene que ver con el uso responsable de la internet, saber discernir, saber identificar si son face news, noticias falsas, y cómo generar el contenido, los propios estudiantes aprendiendo a generar y compartir sus propios contenidos. Entonces, es un marco bastante abrangente que fue hecho en muchas manos, no solamente nosotros, científicos del JRC, pero para formar ese marco, para desarrollarlo, fueron muchos expertos consultados, tuvimos muchísimos workshops, tanto online como presenciales, en Sevilla, y en Bruselas también, para que pudiésemos llegar a un marco que presentara de manera global lo que entendemos por una referencia común de competencias digitales para docentes. Bueno, aparte de eso, en el marco teórico que podéis descargar de la web en español, presenta todas estas áreas en más detalles, y también una gradación de niveles de proficiencia, de profesión de proficiencia de competencias digitales, que fue basada en la enseñanza, en el marco que usamos para la enseñanza de idiomas. Cuando decimos, por ejemplo, yo tengo un B2 en español, un C1 en francés, casi todos nosotros tenemos una referencia sobre lo que queremos decir cuando usamos esas referencias de A1 a C2 para la enseñanza de idiomas. Lo mismo hemos utilizado aquí para, de cierta forma, intentar posicionar los profesores en sus niveles de competencia. Entonces, el A1, como siendo una persona que está ahora empezando con el tema de competencias digitales, progresivamente hasta el C2 para que el profesor que es más innovador, que es un líder, que puede incluso ayudar a sus propios compañeros de trabajo a desarrollar sus competencias. Bueno, entonces, cuando hacemos, cuando el profesor o la profesora utiliza ese marco para hacer una autoreflexión sobre sus competencias digitales, lo que va a tener, en consecuencia, es un nivel de sus percepciones. Es muy importante decir que ese marco ayuda a los profesores a como que dejar más claro para ellos mismos cuáles son sus propias percepciones de sus competencias digitales. Y para eso, hemos creado una herramienta que se llama Check-in, donde hemos puesto hemos puesto varias preguntas basadas en este marco teórico para que de una manera digital los profesores puedan usar esa herramienta como una forma de autoreflexión sobre sus competencias digitales. Vale. La herramienta Check-in está abierta a todos. Al final, al completar todas las preguntas presentadas en esa herramienta Check-in, los profesores reciben un informe personal con el resultado de ese proceso de autoreflexión. Vale. Y también es un informe que presenta un nivel de A1 a C2 en cada una de esas seis áreas, de esos seis áreas del conocimiento del marco que os he presentado hace poco. Por lo que un profesor puede ser, por ejemplo, un B1 en el área 1 del compromiso de su comunicación y puede ser, por ejemplo, un C2 en contenido digital si es una persona que está muy desarrollada en el sentido de general y compartir contenidos, por ejemplo. Entonces, ese informe presenta una variación de esas percepciones de los profesores en cada una de las seis áreas que os he presentado. Entonces, ¿por qué insisto mucho en la palabra percepción? Porque no es un marco que hace una auto-evaluación de las competencias. No estamos evaluando las competencias específicas, pero sí usando el marco para que los profesores puedan reflexionar sobre sus percepciones de sus competencias. Y es eso que vamos a presentar en el informe final. Bueno, ¿qué hemos hecho con CRUE? CRUE ha utilizado ya desde hace dos años la herramienta Check-in con las universidades y juntos, entonces, hemos elaborado una encuesta más focada en la educación superior con preguntas más específicas para la educación superior que hemos desarrollado juntos entre el JRC y CRUE en un experimento bastante grande que Juan Ramón os contará luego, para que podamos entonces tener una herramienta un poco más específica para la educación superior. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ha cambiado simplemente un poco los niveles de progresión de A1 a C2 pero también hemos puesto un área más en la encuesta que es un área que no está en el marco de Compedú que está en otro marco que hemos desarrollado en el JRC que es el marco de educación abierta que os enseño ahora. Entonces, antes teníamos 22 itens en la encuesta ahora tenemos 25 con un área más que es el área de educación abierta que trata de presentar por ejemplo que los profesores reflexionen qué sería utilizar los recursos educativos abiertos cómo sería utilizar los conceptos de ciencia abierta y de prácticas educativas abiertas que son conceptos que son muy relevantes e importantes para la universidad sobre todo en el contexto actual de competencias digitales. Bueno, este marco también fue desarrollado por el JRC primeramente publicado en 2016 con la segunda publicación en 2019 del cual estamos hablando de tres áreas específicas que es contenido pedagogía e investigación y corresponde ahora al área 7 de esa encuesta de COMPEDÚ que proponemos a las universidades españolas. Bueno, para terminar os enseño aquí un documento de base, el documento que usamos para poner la encuesta de manera digital en la web. Aquí es simplemente un ejemplo de cómo serían estas preguntas basadas en el marco en el marco de COMPEDÚ y el marco PNEDÚ. Entonces, por ejemplo, aquí os pongo como ejemplo el área 5 que trata del empoderamiento de los estudiantes. Siempre habrá ahí una introducción al área y luego algunas preguntas como podéis ver de ser con una puntuación específica de 0 a 6 puntos ¿no? en orden progresiva para el profesor que sabe muy poco casi nada sobre esta área hasta el profesor que puede ser considerado un nivel C2. Pues al final ¿no? De contestar digitalmente con la herramienta todas esas preguntas automáticamente el profesor tendrá un informe sobre sus percepciones de sus propias competencias. Bueno, con eso me gustaría agradecer y dejar un espacio por si caso tenéis alguna pregunta cuando sea conveniente aquí estoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias Andrea. He visto por aquí que sí que había una mano levantada pero si queréis por agilidad quizá lo mejor es que Juan Ramón nos pueda presentar lo que básicamente es un poco más en detalle el cuestionario más los siguientes pasos y al final hacemos el turno de preguntas todos juntos. Perfecto. ¿Te parece Juan Ramón? Perfecto. Pues vamos allá. A ver. Bueno, vamos a saltarnos la transparencia inicial y vamos a ver un poco cuál es el objetivo que tenemos tanto desde Cruetik como desde Cruedocencia. Antes decían los rectores que es un ejemplo de trabajo en común y desde luego os puedo asegurar que lo ha sido porque yo creo que hemos trabajado realmente bien. Básicamente el objetivo inicial era identificar competencias y buenas prácticas en la enseñanza online. Se empezó a trabajar desde Cruetik antes de que se creara el grupo de enseñanzas online dentro de Cruedocencia y desde el momento en que se creó este grupo dentro de ese grupo de enseñanzas online se creó al mismo tiempo un subgrupo precisamente para trabajar todo este tema, todo el tema de competencias digitales y buenas prácticas. Y nos planteábamos y como decían antes los rectores esto ocurrió por lo menos por nuestra parte en 2019 o sea bastante antes de que la pandemia nos obligara a digitalizarnos completamente pues nos planteábamos como digo que era necesario acreditar o ver cuáles son las competencias que tiene el profesorado en la enseñanza online para poder precisamente colaborar en la formación y en la adquisición de esas competencias. Los objetivos que nos hemos planteado han sido los siguientes por un lado valorar las competencias digitales del profesorado universitario que es justamente lo que vamos a tratar de hacer con este cuestionario con esta encuesta ordenar las necesidades de formación en esas competencias veremos en qué competencias hace falta más formación y qué competencias pues digamos están más adquiridas y por lo tanto el esfuerzo pues puede ser menor o puede ser no menor puede ser más tardío digamos que no es lo primero que tengamos que hacer y a partir de ahí desarrollar elementos formativos que se harán online lo más cooperativos posible de manera que cada universidad pueda encargarse de una actividad diferente y a partir de ahí pues poder colaborar entre todas las universidades en la formación de competencias del profesorado universitario de todas las universidades esa es la idea el primer paso pues es utilizar un marco de referencia y bueno pues ya os ha contado Andrea cuál es el que estamos utilizando desde luego pues es el probablemente el mejor marco de referencia que se puede utilizar el proceso de evaluación como digo tuvo un trabajo previo que sobre todo empezó se empezó en el seno de Clue TIC a finales del 19 Clue Docencia Enseñanzas Online pues se empezó a plantear que esto era algo que nos teníamos que plantear no desde el punto de vista técnico que es como se planteaba probablemente en Clue TIC en el grupo FOLTE sino desde el punto de vista más académico más desde el punto de vista de la docencia y en enero empezamos a trabajar juntos tuvimos una primera reunión en Sevilla nos las prometíamos muy felices y bueno pues todos recordáis lo que ocurrió en marzo y bueno pues eso nos ralentizó bastante en septiembre es cuando bueno pues nos nos replanteamos que esto iba a ir para rato y que necesitábamos empezar a trabajar ya en serio aunque veníamos trabajando pero que teníamos que lanzarlo y no podíamos esperar a que esto se pasara porque no sabíamos cuando se iba a pasar el objetivo es establecer un cuestionario para ver los niveles desde a uno a c dos en cada competencia y la población pues es el total de las universidades claro para poder hacer esto pues esto es como los platos grandes hay que comérselos cucharada a cucharada y arrancamos un proyecto piloto para ver si realmente pues lo que íbamos a hacer nos servía pedimos una serie de universidades voluntarias inicialmente nuestra idea era que fueran 10 finalmente fueron 12 y lanzamos ese proyecto piloto en el marco de 12 universidades a 500 profesores y profesoras con el objetivo de validar el cuestionario voy a poner aquí la lista de universidades que ha colaborado para agradecer desde luego a todas las universidades pues su esfuerzo y su colaboración y desde luego quiero agradecer a todo el equipo humano que ha estado moviendo este proyecto piloto no voy a enumerar todos los nombres porque seguro que me dejaría alguno y eso es lo peor que puedes hacer cuando agradeces a un colectivo pero voy a personalizar en una persona que estoy seguro que todo el colectivo va a estar de acuerdo en que si le nombro pues está bien que es Juan Camarillo Juan Camarillo es la persona que nos ha mantenido despiertos y nos ha pastoreado para que no nos vayamos por las ramas y aterricemos y podamos haber llevado a buen puerto el proyecto piloto que al final era la parte fundamental para poder arrancar el proyecto que os estamos contando este proyecto piloto se ha desarrollado desde septiembre como os decía hasta febrero del año 21 y hemos utilizado pues como digo 500 personas que no sirven para ver si digamos cuáles son las competencias del profesor del profesor universitario ¿por qué no sirven? pues porque el sesgo que tienen es terrible en todas las universidades lo que hemos hecho es utilizar a los amigos para que os hagáis una idea en la Universidad de Alcalá le hemos pedido a los coordinadores de grupos de innovación docente que sean quienes respondieran a la encuesta evidentemente el sesgo es brutal y entiendo que todas las universidades han hecho algo parecido lo que se ha buscado es un grupo de personas que puedan ver el cuestionario y nos puedan decir si lo ven bien si está claro si ven que hay algo que falta que sobra en fin corregir las posibles cosas que nos pudiéramos haber dejado durante el desarrollo y el diseño o la adaptación del cuestionario de JRC a esta propuesta realmente no fue mucho lo que hubo que hacer y bueno pues los cambios se han podido hacer digamos yo creo que en poco tiempo a partir de digamos lo que hemos estado haciendo en esto es hacer un cuestionario inicial lanzar el cuestionario analizar los resultados validar las preguntas y como digo revisar el cuestionario y a partir de aquí ya sí que nos planteamos el exportar el cuestionario a todo el sistema universitario español a toda a toda CRUE ¿no? ¿y cómo cómo hacemos esto? bueno pues recordad que teníamos como objetivo un cuestionario para establecer los niveles en cada competencia todas las universidades y básicamente hay dos posibilidades una encuesta abierta tú esto lo lanzas y bueno pues se conteste quien quiera o un muestreo estadístico que nos permita garantizar que los resultados que obtengamos del cuestionario son representativos de cómo es la universidad española de verdad y de qué problemas o buenas prácticas o ventajas o beneficios tenemos que habrá de todo supongo cuando tengamos los datos finalmente hemos decidido que el camino es el muestreo estadístico pensamos que es la mejor manera de garantizar que los resultados que obtengamos al final pues son interpretables adecuadamente para cada universidad y para el conjunto de las universidades porque creemos que debe ser interpretable en los dos en los dos ámbitos hemos decidido hacer una división de profesorado en dos categorías profesor permanente profesor no permanente y en las cinco ramas de conocimiento tradicionales y por género nos parecía que era pues la manera más razonable de hacer ese muestreo estadístico los datos para poder saber cuántas personas hay de cada categoría en cada rama de conocimiento en cada género pues los hemos obtenido desde el SIU ¿vale? del servicio de información universitaria y os pongo un par de ejemplos de lo que hemos podido obtener del SIU os pongo mi universidad para que veáis un poco qué es lo que vamos a tener que hacer en Alcalá es la que está arriba en las universidades públicas el SIU nos da información nos da muchísima información porque nos da información de todas las categorías todas las ramas de conocimiento fin por género nos da muchísima información eso nos permite que en las universidades públicas tengamos tablas como esta en el caso de la Universidad de Alcalá pues en Arte y Humanidades tendremos que buscar a nueve profesoras permanentes a ocho profesores permanentes a tres profesoras no permanentes y a un profesor no permanente tendremos que localizarles y pedirles que hagan la encuesta e insistirles en que no están elegidos al azar sino bueno pues les elegiremos al azar entre los colectivos pero que es importante que contesten la encuesta porque es lo que nos va a dar información veraz e interpretable adecuadamente cuando tengamos los resultados en el marco de nuestra universidad y como digo en el marco del sistema universitario completo en el caso de las universidades privadas esta información no se tiene con tanto detalle lo que tenemos básicamente es la cantidad de hombres y mujeres que tenemos en el profesorado y por lo tanto en el muestro además aquí hay muchas categorías en fin es más complejo lo que hemos pensado es simplemente hacer una división en cuántas mujeres cuántos hombres deben realizarlo y que sea cada universidad la que en función de las categorías que tenga establecidas y en función de las ramas de conocimiento en las que imparte pues haga su propia división creemos que en todo caso si lo hacen con cierto cuidado no tendrán problema como digo no tenemos esos datos de partida para hacer la división como si hemos tenido en el caso de las universidades públicas ahora cuando veamos los próximos pasos veremos qué es lo que va a tener que hacer cada universidad con esta información y vamos a ello vamos a esos primeros a esos pasos a esos próximos pasos lo primero que os vamos a pedir es que en cada universidad seleccionéis un coordinador una coordinadora o una, dos, tres personas que coordinen este proceso vale es importante porque son las personas que van a tener que seleccionar a a los elegidos para hacer la encuesta y son las personas que van a tener que perseguirles entre comillas para que contesten la encuesta para poder comprobar que realmente bueno pues tenemos una en fin una población como digo que sea significativa os vamos a pedir que nos enviéis antes del 7 de abril antes del miércoles 7 de abril el nombre de la persona o personas que vayan a coordinar este esta encuesta en cada una de vuestras universidades y os vamos a pedir que lo enviéis a esta dirección de correo electrónico que se va a mantener aquí en las próximas en las próximas transparencias y que también aparecerá en la última cuando os dé las gracias por escucharme vale o sea que vais a tener tiempo de copiarla como digo os pediríamos que antes del 7 de abril nos enviéis pues quienes son los coordinadores ¿por qué? pues porque lo siguiente que vamos a hacer es el 12 de abril tener una reunión con los coordinadores y explicarles ya en detalle qué es lo que esperamos de ellos o qué es lo que esperamos de ellas vale y explicarles bueno pues que que necesitamos les habremos enviado antes a cada a cada uno cuál es pues esa esa tabla con las personas de cada una de las ramas de conocimiento y categorías y género que tenemos por cada universidad y bueno pues les explicaremos qué es lo que tendrán que hacer tendrán que buscar pues algunos profesores algunas profesoras que cumplan ese marco ¿no? de estadístico la idea es lanzar el cuestionario el 19 de abril y dejarlo pues aproximadamente un mes cuatro semanas que será pues hasta el 14 de mayo si viéramos que en fin como siempre que nos falta algo de tiempo pues aún podríamos abrir alguna semana más pero nuestra intención es desde luego que a la hora de publicitarlo de cara a los encuestados pues la fecha que ellos tengan es la del 14 de mayo y bueno pues si alguna universidad va algo más retrasada en cuanto a las personas que tienen que contestar pues ya veríamos lo que hacíamos tenemos un cierto margen ahí para poder jugar y con esto pues esperamos poder presentar un informe de resultados ya después del verano en septiembre octubre una vez que tengamos los datos los hayamos analizado en fin el análisis estadístico es complejo en todo caso nuestra idea nuestra intención es daros a cada una de las universidades los resultados en bruto para que podáis ver qué es lo que qué es lo que tenéis qué es lo que tenemos cada universidad y que cada universidad pueda sacar sus propias conclusiones además de las conclusiones que saquemos con el análisis global para que os hagáis una idea estamos hablando de que el muestreo o sea la selección de personas son más de 14.000 personas a las que vamos a pedir que respondan la encuesta son alrededor de 9.700 en las universidades públicas y unas 4.600 en las privadas es mucha gente y bueno pues yo creo que podemos sacar información muy valiosa de bueno pues de cuáles son las competencias digitales de profesorado universitario que si recordáis era nuestro primer objetivo ¿vale? nuestro primer objetivo era precisamente valorar esas competencias digitales de profesorado universitario no simplemente por valorarlas porque eso estaría bien pero para eso nos valdría la herramienta de check-in que nos ha presentado Andrea donde cada uno cada una se autoevalúa y bueno pues ya sabe dónde está y sabe hacia dónde tiene que mejorar esto nos tiene que servir para seguir dando pasos un siguiente paso es ordenar las necesidades de formación en esas competencias nuestra idea es hacerlo pues desde que tengamos el informe pues durante el cuarto trimestre de 2021 porque entendemos que tendremos que tener formación en todas las competencias tendremos que generar herramientas formativas en todas las competencias y para pasar de todos los niveles al siguiente nivel y nuestra idea es que pues cada universidad se ofrezca para decir pues no sé la Universidad de Barcelona pues yo me encargo de hacer pues un curso para pasar de tal nivel a tal nivel en tal competencia o yo me encargo de toda esta competencia porque tengo gente que trabaja muy bien en ella y nos parece que lo podemos hacer y a lo mejor hay otra universidad la de Burgos que decía pues yo me uno a vosotros y lo intentamos hacer entre las dos bueno pues se podría hacer de la manera más coordinada posible pero de manera que a ser posible no nos dupliquemos que si hay varias universidades interesadas en realizar una herramienta formativa pues que se pongan de acuerdo y generen una herramienta formativa entre todas las universidades con la idea de que a todas ellas puedan ir todos los profesores todas las profesoras de las universidades de toda España para formarse que sean herramientas abiertas organizadas desde CRUE para mejorar las competencias del profesorado universitario esas herramientas la idea es desarrollarlas durante el curso 2021-2022 que una vez ya que hayamos ordenado esas necesidades ya prácticamente será durante el año 2022 pues empezaremos pues empezaremos a tener las primeras herramientas que puedan ser las más urgentes aquellas en las que veamos más carencias y bueno pues ponerlas en marcha para que si pudiera ser posible durante ese curso o ya a partir del curso siguiente pues estén a disposición de todas las universidades aquí pensad que no va a haber sorpresas la ley de Pareto es estable en todo este tipo de cosas y estoy seguro que con el 20% de los cursos llegaremos al 80% del profesorado porque habrá un 20% de temas que son en los que más hay que incidir entonces bueno pues intentaremos comenzar por esas herramientas que sean las que nos ayuden a mejorar a mayor cantidad de profesores y profesoras y poco más he intentado no pasarme de los 15 minutos y son justamente 15 si no me he contado mi metronómetro así que muchas gracias y como os digo aquí no os olvidéis de mandar el nombre de él o la coordinadora de la encuesta a dig.edu arroba crue.org en todo caso os volveremos a enviar un mail a las mismas listas a las que hemos enviado esta convocatoria simplemente recordándoos que hay que hacer esto y que el plazo es el 7 de abril y por mi parte nada más Pedro todo tuyo perfecto muchísimas gracias Andrea muchísimas gracias Juan Ramón yo creo que bueno en principio la idea es clara creo que se ha puesto manifiesto que estamos ante un tema que es una prioridad para Europa y una prioridad pues directamente también para el gobierno que tenemos un plan nacional de competencias digitales en marcha que está arrancando que tenemos también el nuevo plan de educación digital que también mencionaba IBS 2021-2027 donde las competencias digitales son un tema clave y creo que desde CRUE en este caso vía las dos sectoriales de TIC y docencia pues estamos justamente en el momento correcto en el lugar exacto y con una herramienta y un plan de trabajo que son los adecuados ahora lo más importante efectivamente como decía Juan Ramón es la fase de diagnóstico pues ahora que nos puede dar de alguna forma la base sobre la cual construir el resto de elementos para la mejora de la competencia docente de nuestro profesorado y ahora mismo pues la verdad que es uno de los temas en los que estamos siendo líderes a nivel europeo como habéis mencionado antes de IBS hay otros países que quieren entrar a esto y ahora mismo realmente pues somos el país que de alguna forma está un poco más adelantado en ese sentido creo que es una oportunidad importante tenemos que aprovechar y en ese sentido yo me sumo a la solicitud de Juan Ramón que lo importante sobre todo es que haya una muy buena participación porque eso es lo que va a dar valor de verdad al esfuerzo que se ha venido haciendo y a lo que puede estar por venir y en ese sentido pues recordaros sobre todo lo importante que tengáis una persona que coordine una o varias personas que coordine esto en cada universidad que nos hagáis llegar ese contacto para poder ya tener una reunión más directa con los coordinadores y darle las instrucciones para gestionar esto y y nada más que estamos muy ilusionados y creemos que entre todos con la ayuda de todas las universidades vamos a poder hacer algo que aporte mucho valor muchísimas gracias también a JRC porque sin duda alguna es un aliado perfecto en este camino que estamos emprendiendo y nada más que abrir el turno de preguntas para las dudas que podáis tener o comentarios que queráis hacer veo que acaba de levantar la mano Nancy una cosa hay una pregunta ahora mismo que acaban de hacer en el chat que es si los profesores que respondan también tendrán un informe particular suyo sí, sí por supuesto o sea al finalizar el cuestionario se les da un digamos se les cuenta que han tenido o sea que sí, sí correcto Nancy a ver Nancy no sé si nos escuchas ¿puedo lanzar tu pregunta? ahora sí ahora me ha aparecido el micrófono para abrirlo y el vale muy bien buenas tardes muchísimas gracias por las presentaciones que me han parecido muy claras y que sabemos exactamente lo que tenemos que hacer ahora tengo una pregunta en relación con el tercer objetivo de desarrollar elementos formativos obviamente hay que identificar necesidades primero pero una vez identificadas las necesidades veo muy posible que haya universidades no solo la UNED sino todas que tengan cursos ya preparados para sus profesores para algunas de estas necesidades no todas porque seguro que se identifican otras cosas nuevas que no conocemos entonces sugeriría pero a lo mejor ya lo tenéis contemplado la idea de primero mirar a ver si hay un curso súper desarrollado bueno sobre una cosa antes de poner a gente a colaborar y trabajar y dejar la colaboración trabajo para todo lo demás que hará falta muchas gracias si te respondo yo directamente si el trabajo está hecho no repetir eso es una máxima que hay que mantener siempre o sea que si 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 desde luego si ya hay universidades que tienen hechas esas herramientas formativas fin del problema o sea que por supuesto vale Juan Ramón o Androia quien queráis hay otra pregunta de Ana Peña en el chat que pregunta si el cuestionario está disponible ya online todavía no estará a partir del 19 de abril que es cuando lo queremos lanzar existe el cuestionario el check-in vale o sea el check-in lo puedes hacer porque entiendo que sí Andrea tú confirmamelo porque además está Giorgios poniendo el enlace directamente en el chat yo os voy a confirmar que el cuestionario que podéis encontrar un cuestionario online si buscáis por la herramienta check-in sí que van a encontrar pero no es el mismo cuestionario que vamos a utilizar nosotros porque como he dicho hemos revisado ese cuestionario todas las preguntas están revisadas hemos añadido un área más y entonces el cuestionario que será disponibilizado a todas las universidades españolas es diferente por lo que yo sugiero que no todavía no haga con que las personas respondan desde ya porque no es la URL que vamos a utilizar oficialmente pero si podéis mirarlo para tener una idea de cómo es más o menos sin problema exacto ya en esas reuniones que hagamos que ha dicho Juan Ramón con el resto de coordinadores explicaremos efectivamente los pasos a seguir y entre ellos daremos el enlace al cuestionario concreto que vamos a utilizar para esta autorreflexión ¿vale? pregunta también en el chat Javier Turón si hay datos de la validación del cuestionario de fiabilidad validez etcétera sí eso también podéis responder pero efectivamente ha sido la mayor parte del trabajo de los últimos meses ¿verdad? por eso se hizo la prueba piloto con las 12 universidades y bueno se ha hecho un trabajo la verdad enorme y muy ingente en el equipo para garantizar que efectivamente el cuestionario cumple con todos los criterios estadísticos que tiene que tener pero bueno si queréis dar más detalle vosotros sí, sí, exactamente como comenta Pedro fue un trabajo conjunto de validación ¿no? de esta nueva versión porque tenemos que recordar que el cuestionario original pasó por muchísimas validaciones también ¿no? con la colaboración de expertos internacionales y tal pues lo que hemos hecho ahora fue un cambio en el cuestionario y también hemos hecho validaciones con los colaboradores de CRUE y los estadísticos de CRUE y de JRC también hicimos un análisis psicométrico de las preguntas ¿no? para verificar la comprensión de todas y también estamos vamos a futuramente en un futuro próximo escribir un artículo científico en el cual vamos a contar en más detalles el proceso de validación del cuestionario ¿vale? pero sí que estamos trabajando para esa validez sí muy bien siguiente pregunta a ver que nos salte ninguna sí siguiente pregunta Jordi Hernández de Autónoma Barcelona pregunta si alguien de los escogidos no desea contestar ¿podemos escoger a otro? o estadísticamente si uno no sabe no contesta ¿podemos recoger evidencias de si han contestado? a ver yo creo que la idea es que hay que intentar que contesten las cifras que hemos dicho entonces ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿cómo voy a encargar yo a quien se encargue en mi universidad de hacerlo? lo digo por si os da pistas yo lo que le voy a pedir a quien se encargue de buscar a las personas es que contacte con las personas que formen el muestreo y que les pida confirmación de si van a contestar o no les va a preguntar oye vamos a hacer esto vas a contestar al que no conteste y diga que no directamente buscaremos suplentes hasta que tengamos un número de personas que coincida con que nos digan que sí y lo que le vamos a hacer es preguntar después si han contestado o no para tratar de saber si están contestando o no yo no quiero saber los datos concretos de una persona pero sí quiero saber que el muestreo es correcto en todo caso Andrea nos puede dar más información sí yo quería también recordaros de comunicar a los participantes que es anónima su participación porque si dejamos todo muy explícito puede que las personas algunas no quieran participar porque puede que pensen que están siendo evaluadas por la institución ¿no? o entonces no es asegurar a los participantes que sus datos contestados no serán compartidos con otras personas ¿no? que al contestar en la herramienta que estos datos serán mantenidos anónimos porque creo que eso puede ayudar la tasa de contestación la tasa de participación de las universidades por lo que también creo que es un trabajo de cada universidad hacer con que esta elección de profesores sea hecha de una manera lo más anónima posible ¿vale? por perfiles ¿no? más que por nombres específicos Exacto la información que nosotros manejaremos será información agregada en ningún momento información personal de individuos concretos ¿no? entonces desde ese punto de vista eso yo también creo que puede ayudar efectivamente a fomentar la participación aún así este tipo de cuestiones por supuesto en la reunión que tengamos con coordinadores pues os iremos comentando ¿no? y dando esas pautas ¿no? de cómo plantearlo pregunta Ana Peña dice ¿las acciones formativas para el logro de las competencias deben tener una duración y formato predeterminado deben estar pensadas para autoformación o llevar una autorización detrás no sé si en la práctica si la realidad de hecho la pregunta empieza por no sé si todavía no tengo que contestar a esto es cierto que es un tema un quizás demasiado pronto para decir pero hemos hablado pero no hemos concretado todavía cómo lo vamos a hacer o sea que todavía tenemos que pensar qué propuestas y además cómo intervendrán muchas universidades en fin no es algo que vayamos a decidir pues aquí entre André y a Pedro y yo sino que es algo desde luego que habrá mucha más gente opinando sobre cómo las tenemos que organizar yo creo que han dado uno de los temas justamente que estamos ahí con mayor debate interno y Jordi Hernández vuelve a preguntar de la Universidad Autónoma si tenemos más profesores que quieren autoevaluarse ¿pueden hacer la encuesta también? Yo pediría que no yo pediría que la muestra sea la muestra ¿vale? los que tienen que ser porque insisto yo sé muy poco de estadística pero los estadísticos nuestros los que se han encargado de hacer el muestreo y la validación y todo esto y los que hacen los análisis nos insisten en que debería ser lo más cercano a los valores que os vamos a dar para que tengan validez estadística ¿hay alguno presente? o sea que no sé si hay alguien quiere tomar la palabra y decir algo Yo lo último recuerdo efectivamente Juan Ramón fue eso que ahora mismo es básicamente que la muestra también esté balanceada entre instituciones con lo cual todos nos acerquemos lo más posible a ese número objetivo lo cual no quita que si alguien más quiere auto evaluarse siempre puede ir al formulario estándar y hacer la tomación ¿vale? pero para los efectos concretos de este estudio lo ideal es que todas las universidades consigamos una muestra lo más cercana a lo que son los datos que vamos a ir dando a los coordinadores ¿no? esto mismo que ha mostrado Juan Ramón para la Universidad de Alcalá lo hemos ido haciendo para cada una de las universidades con lo cual lo daremos en vuestro caso pues cuántos profesores o profesoras de qué tipo necesitaréis para contribuir a esa muestra ¿vale? Pregunta Eider Bilbao ¿las preguntas de la adaptación del cuestionario Discon Edu Check-in para el profesorado son las mismas que el cuestionario Discon Edu Check-in pero sumando las tres preguntas de la nueva área de educación abierta? Si me permite no exactamente hemos hecho una revisión de todas las preguntas originales del cuestionario hemos cambiado adaptado adecuado algunas preguntas hemos también cambiado el sistema de evaluación de la progresión porque como os he enseñado siempre hay siete posibilidades de respuesta para cada pregunta de cero a seis hemos revisado todo el sistema de progresión de nivel de complejidad ¿no? de cada pregunta en todo el cuestionario además de añadir el área siete por lo que no fue un cambio tremendo pero sí que hubo un cambio en todas las preguntas en ese sentido Muchas gracias Pregunta a ver si no tengo una pregunta Rosana Satorre entiendo que si los que la hacen son voluntarios el resultado tendrá sesgo A ver la idea es que sean poco voluntarios la idea es hacer un muestreo nosotros o sea si ya no recuerdo las cifras de mi universidad pero si en ciencias sociales y jurídicas tengo que buscar a seis profesoras permanentes yo saco al azar del profesorado permanente de ciencias sociales y jurídicas seis personas y me pongo en contacto con esas seis y les digo que han sido elegidas para hacer el muestreo si alguna me dice que no lo va a hacer por lo que sea yo soy contrario a esto yo soy negacionista de las encuestas vale pues entonces tú no pero elijo a otra persona para que lo haga para tener seis pero la elijo al azar vale no son voluntarios son forzosos lo que pasa es que si sé que no voy a llegar al número ya de partida pues intento que de partida pueda tener el número luego al final una vez ya que tengo un grupo de gente que me ha dicho que va a contestar o que no y bueno pues ya se les deja y se les incita que contesten alguno no contestará esos eran los no sabe no contesta alguno habrá que no contestará pero cuantos menos haya pues mejor vale pero no son voluntarios eso es importante voluntarios fueron los de la prueba piloto y claro ahí sí que había un sesgo tremendo vamos había un conjunto de supermanes en competencias digitales que era bastante grande o sea yo creo que el nivel promedio era muy superior al que nos vamos a encontrar ¿por qué? pues porque la mayoría eran gente muy metida ya en este tipo de cosas gente que ya hacía cosas con herramientas digitales ¿no? entonces no va a ser la mayoría Muy bien de hecho además comentan por el chat que ha quedado todo perfectamente claro la siguiente cuestión seguramente se llama para Andrea Javier Legarreta pregunta si el formulario estándar devuelve también informe personal al docente que lo realice Sí 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 para quien está supongamos fuera de ese mostreo y que aún así quiera participar ¿no? por interés personal claro que puede hacerlo y el informe sí devuelve de manera individualizada a cualquier persona que lo haga que utilice la herramienta un informe personalizado sí sí Muy bien pues esta es la última pregunta que nos quedaba en el chat por contestar pues muchísimas gracias a todos pues Andrea Juan Ramón por supuesto a los rectores y a IBS por la presentación oficial creo que ahora sale justamente un camino muy interesante de trabajo y lo más importante ahora como paso número uno por favor esos coordinadores que Juan Ramón y a mí nos hacen mucha falta ahora mismo para arrancar todo y en breve estaremos reuniéndonos de nuevo y avanzando con esto muchísimas gracias por el interés que hemos tenido un montón de participantes ha habido picos de más de 90 personas y adelante con ello no sé si queréis añadir algo vosotros nada que muchas gracias a todos y a todas por haber estado aquí por haber respondido en pues eso lo que decíamos al principio en casi 24 horas hábiles a esta llamada pero bueno buscando fechas o lo hacíamos ahora o lo hacíamos a finales de abril y era muy complicado o sea finales de abril sería muy tarde así que nos liamos la manta a la cabeza y lo lanzamos en muy poco tiempo así que muchas gracias por estar ahí de nuestra parte gracias también y buenas tardes pues bueno con esto acabamos muchísimas gracias buenas tardes a todos vamos a ver vamos a ver